La Unión Europea avanza hacia la producción ecológica, aumentando la superficie bajo este manejo al 25% de la superficie agrícola útil para el 2030. El fitomejoramiento ecológico debe avanzar para satisfacer el creciente mercado ecológico. Se requieren nuevas variedades adecuadas a la producción ecológica, que puedan adaptarse a las necesidades específicas de este manejo. Estas variedades deben ser resistentes ante enfermedades, capaces de competir con adventicias y de adaptarse fácilmente al cambio climático. Ser eficientes en el aprovechamiento de nutrientes, tener gran calidad nutricional y sabor y estar libres de cualquier forma de ingeniería genética. En este vídeo explicamos el fitomejoramiento ecológico y su contribución a la producción de alimentos. La producción de una nueva variedad de planta adecuada a la producción ecológica lleva de 8 a 15 años e implica los siguientes pasos. Definir el objetivo de mejoramiento, elegir plantas parentales más adecuadas y cruzarlas. A continuación, viene la evaluación de los cruces, la selección de las líneas más prometedoras y la estabilización de los rasgos durante varias generaciones. Antes de que la semilla de una variedad nueva pueda salir a la venta, esta debe ser probada y aprobada mediante pruebas oficiales por parte del organismo público competente. Pero esas pruebas se realizan en centros de investigación no ecológicos. Por ello, existen proyectos financiados por la Unión Europea como LifeSeed que contribuyen al desarrollo de protocolos para pruebas en condiciones ecológicas. El ciclo de producción entre semilla y semilla varía mucho de un cultivo a otro. Para las espinacas se necesitan 4 meses, para las cebollas 1 año y medio y para las zanahorias 2 años. Si una agricultora o agricultora quiere comercializar semillas ecológicas, tanto la semilla como la producción en sí deben estar certificadas. Y debido a que producir semillas ecológicas es más costoso e implica más riesgos, los productos ecológicos son más caros. El fitomejoramiento ecológico, sin embargo, no es solo una cuestión de precio ni un problema exclusivo para agricultores y agricultoras. Mejora la eficiencia de todo el sector, proporcionando nuevas variedades robustas aptas para las necesidades presentes y futuras de la agricultura ecológica. El desarrollo sostenible, la sociedad, la naturaleza, la agricultura, las cadenas de valor y los mercados están interrelacionados. Determinados nuevos modelos de fitomejoramiento, como los basados en sistemas desarrollados en el proyecto LifeSeed, están replanteando la relación en torno al fitomejoramiento ecológico y la producción de semillas. Las variedades que produzcamos hoy estarán en nuestros platos en 10-15 años. Puedes apoyar el fitomejoramiento ecológico comprando semillas y productos de variedades ecológicas. ¡Suscríbete al canal!